Hoy demostramos mucha garra, mucha intensidad, por ahí en un momento se nos fueron a 10 puntos y en ningún momento el equipo agachó la cabeza, ni nos dimos por vencido, nada, al contrario. La verdad que estuvimos muy unidos y bueno, creo que sacamos un tremendo partido importantísimo para lo que es el estado de ánimo del equipo, para cerrar nuestra participación en la burbuja y poner la cabeza en lo que se viene. El poco tiempo de preparación en un equipo nuevo también lleva a eso, a que cada partido nos sirva como para seguir encontrándonos, para seguir aceitando, por ahí lo que nos pide Ricardo. Entonces bueno, también era parte de esto, decir bueno, no nos volvamos locos y los partidos que nos sirvan para esto mismo. Así que nada, estoy feliz porque nos vamos bien, por ahí nos reprochamos o nos sentimos en deuda con el partido que fue el de Ceres, pero ya está, hay que sacar todo lo positivo, lo que hacemos mal obviamente también para corregirlo, pero nada, estoy muy feliz con el grupo que hay, con el plantel y con las ganas que hay de seguir mejorando. ¡Gracias!